El Papa Francisco cree que la violencia en México no es sólo un asunto terrenal, sino también del diablo. El pontífice consideró que los hechos de violencia que han sacudido al país son parte de un castigo que el diablo inflige a México por el fervor religioso mostrado a lo largo de su historia, aunque elogió que los mexicanos tengan como virtud actuar de manera solidaria para enfrentar ese tipo de situaciones. Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca, dijo Francisco cuando se le preguntó sobre la disparición de 43 estudiantes normalistas en septiembre, un hecho que ha sacudido al país. En una entrevista televisiva al cumplirse dos años del inicio de su pontificado, consideró que el diablo no le perdona a México el fervor que el país ha mostrado a la Virgen de Guadalupe. Usted va a encontrar a mexicanos católicos, no católicos, ateos, pero todos guadalupanos, dijo, yo creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México o no, y por eso todas estas cosas, usted ve que en la historia siempre han aparecido focos de conflicto grave, añadió el Papa. El Papa, sin embargo, dijo que la virtud del pueblo mexicano es la solidaridad, y creo que todos tienen que poner el hombro ahí para resolver esto de alguna manera, no, agregó. Francisco señaló en la misma entrevista que no intentaba ofender la dignidad de México.